¿Qué es la situación de Pérez Alredón? Se ha sospechado de que hay efectivamente un favorecimiento de algunos funcionarios a través de obra pública. Y en este caso la detención en el sur del país, dos municipalidades involucradas y un alcalde detenido. Sí, claro, este señor, hay dos de estos que era muy evidente y han logrado a través de la red de cuidado política mantenerse. Pero esperemos que esto avance y que realmente se llegue a erradicar lo que se pueda de la corrupción. Porque sí, definitivamente la obra pública en Costa Rica está saliendo muy cara a raíz de esas comisiones, de esas coimas, que las empresas están obligadas a pagarles a las empresas constructoras y que al final somos el pueblo los que cubrimos esos montos. Es muy feo eso, porque la verdad es que esto nunca se había visto. Hasta ahora que se ha visto tanta cosa, pero en el tiempo que yo tengo vida, hasta ahora veo todo eso tan feo, porque son muchos involucrados, no solamente una persona. A veces hay una o dos, pero ahora es demasiado, ahora es mucho. Como ciudadana se vuelve un poco desconfiada al ver estas circunstancias, independientemente de qué haya pasado aquí o en otro lugar. Sí, sí, y más que todo que nosotros los que no tenemos ni pensión, no tenemos nada, pagamos y vivimos de acuerdo a lo que Dios nos repare. Pero ellos que tienen su salario y tienen todo en tantas cosas, ¿verdad? Que viven mucho mejor que nosotros con un buen aguinaldo, con un buen salario, que esto suceda. Y nosotros que somos pobres tenemos que pagar. Para entrevistarlo, ¿cuál es su nombre y apellido? Julio Salazar Vargas Pazerbeli. Julio. Salazar Vargas Pazerbeli. Don Julio, yo no sé si usted vio en las noticias ayer, las detenciones del alcalde de Osa intervinieron la municipalidad, y han estado interviniendo municipalidades en el país por corrupción. ¿Qué opina usted como ciudadano? Ya cada quien con sus problemas, cada quien con sus problemas, todos tienen sus problemas. Más en ese lado de la zona azul, de esa zona, de Osa y todos esos lugares. Ya ese pueblo está corrompido, ya está corrompido, ya está corrompido. Y aquí Pérez también está corrompido, también en todos lados, en Quepos también. Todas esas cosas provienen del mismo gobierno, han pasado. Este gobierno que ha pasado, todos estamos tirados en la calle, estamos tirados. Todo esto pasa por el gobierno que hay aquí. Ellos están metidos con el gobierno, hacen lo que les da la gana, y el pobre sigue llevando cuero. ¿Me entiendes? Y eso lo hacen todos. La imagen, bueno, no se le multiplicará de Pérez Salón cómo estaremos, cómo estaremos también, ¿verdad? Por eso usted tiene que estudiarlo también. Pero entonces la zona costera, la zona costera, ya era Palmar Sur, ya se va Neylin. Hace poquito agarraron al alcalde, lo agarraron al alcalde, lo agarraron. Y yo, 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 ¿qué significa aquí esto? Y hay que mucha corrupción, ya no puede hacer nada.